Día rápida de cómo domesticar todos los animales de mini war y cómo reproducirlos. La vaca, para reproducir ese animal se ocupa de la paja, luego un canal de alimentación y la comida que sería hierba. Para domesticar una vaca se necesita fruta fresca, le vamos a dar hasta domesticar. Se le puede colocar una silla y también una asada en su espalda. El chis rojo, es un animal muy bonito que se puede domesticar con durazno. Y también se le puede colocar una silla de montar. La oveja, para reproducir este animal vamos a ocupar un cubo de paja, canal de alimentación y también alimento de hierba. La gallina, para la reproducción de este animal se ocupa lo mismo, un cubo de paja, canal de alimentación y también alimento de hierba. Y un gallinero para reclutar huevos. Para el tontón o para la llama es lo mismo, un cubo de paja, canal de alimentación, puede ser de alimento de carne o si no de hierba. El panda es un animal muy querido y se puede domesticar con bambú. El gorrión, es un animal muy difícil de domesticar porque se mueve muchísimo y además vuela. Una recomendación es tener una toruna de flores y equipársela y también caminar de forma sigilosa. Se domestica con nuez. El mono, es un animal muy travieso que te puede robar algunos ítems. Se puede domesticar con plátano de luz de las estrellas. Y también te sirve como mochila. El monstruo salvaje se puede domesticar con chicle. También se le puede trocar una silla de montar para poder manejarlo. Roti, es un monstruo de la luna que se puede domesticar con gofre delicioso. El oso polar se puede domesticar con salmón crudo. Para su reproducción se utiliza el cubo de paja y también el jamón. Además, se puede montar. Frosty es un animal un poco peligroso y la única forma de domesticar tiene que esperarles unas cuantas veces hasta que salga corriendo. Luego de eso le damos fruta deliciosa para domesticarlo. El lobo se domestica con hueso de animal. Para la reproducción de los lobos vamos a ocupar también un cubo de paja y luego le vamos a dar alita de pollo asado. Para domesticar el velociraptor es un poco difícil ya que vamos a pegarle unas cuantas veces hasta que se asuste. Cuando esté asustado le vamos a dar con el balde familiar de pollo asado para domesticarlo. Para reproducir el velociraptor vamos a utilizar el pollo delicioso cuando ya tengamos dos velociraptor de forma domesticada. Y también vamos a ocupar un cubo de paja en el suelo. Las avestruces se domestican con rodajas de sandía. Para reproducir las avestruces utilizamos un cubo de paja y luego zumo de sandía. También podemos colocar un gallinero para que coloque huevos. Los pingüinos se pueden reproducir con fruta de bola. También podemos trucar un gallinero para que reproduzcan huevos. El pez linterna se puede reproducir con pestado fresco. También se utiliza un cubo de paja cerca para la reproducción. El candrejo lava se puede domesticar con pescado asado. Y también se puede trucar una silla de montar para poder manejarlo. El bulli es un monstruo de la luna que se domestica con tarta de calabaza. Los camellos se pueden domesticar con fruta de cactus. También se le puede adredar una silla y trucar cofres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!